de la semana. Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Mi querido Alain Garres, el experto en eventos, hoy nos acompaña ahora sí oficialmente estrenando sección. ¿Qué nos traes el día de hoy para compartir con la audiencia, Alain? Hola, ¿Cómo estás, Isabel? Bueno, pues, bienvenidos a todos. Sí se oye bien en esta ocasión, ¿Verdad? El internet está funcionando perfecto. Más vale. Oye, pues tenemos un chorro de 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 estoy en Atlanta, por eso te 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 comenté, porque justo hay expos para para nosotros los wedding planners para poder encontrar nuevas tendencias, nuevas cosas, nuevas ideas de en cuanto a decoración, en cuanto a pues proveedores, sí, proveedores, n cantidad de cosas, y bueno, pues por eso me vengo acá unos días para poder este pues conocer un poquito más, disfrutar un poquito también, y ver como nuevas tendencias y así. Y bueno, prácticamente digo, estoy seguro que muchos, muchos de los de 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 tus de tu audiencia, estoy seguro que acaban de dar anillo, porque pues en enero todo mundo se quiere casar y quiere terminar el año, pues ya, ya con su pareja, ya casados, ya felices, entonces es un súper momento para encontrar buenas oportunidades de encontrar lugares y cosas diferentes. Cuéntame, ¿Qué me ibas a decir? No, justo, que sí, yo había escuchado en estadística que entre diciembre y febrero es cuando más anillos se dan, es más, a mí, yo me comprometí precisamente creo que un tres de enero, no andas tan mal en las fechas, luego viene el catorce de febrero, que mucha gente lo aprovecha para dar anillo, es más, una vez nosotros tuvimos una dinámica aquí en Cabo Mil, que regalamos el Cabo Rey para el catorce de febrero, y ahí los radio followers se comprometieron, estuvo emblemático, y desde diciembre empieza como que pues ya es la navidad, está la familia, está el compromiso, pero ahorita te dices que es tiempo de apartar el lugar, la fecha, que es de las decisiones más difíciles que se tienen que tomar, porque uno nunca queda bien, pero para que sea el próximo año, o está bien casarse este mismo año, ¿Qué opinas? Pues, o sea, la verdad te voy a decir, el tema del tiempo, uno mismo lo fija, ¿Verdad? O sea, como pareja creo que tienen que platicarlo con la familia y con, y pues ellos mismos, porque en realidad el tiempo podemos hacerte una boda en un mes, en tres meses, en cinco meses, el tiempo es algo que uno mismo decide por diferentes situaciones, uno, pues obviamente, por por cuánto va a costar el el la boda, ¿Verdad? Que esa es como siempre la pregunta, y con cuántos meses tengo que pagar la boda, entonces, pues, algunos, pues, lo aventamos un poquito para el final del año, para octubre, noviembre, o diciembre, así, esa puede ser una cosa, la segunda razón que uno toma de decisión, es el clima, ¿Cuál es el la mejor temporada del año para 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 casarme? Pues todo depende, pues obviamente en en los cabos existe el clima maravilloso todo el año, está delicioso, quizá algunos le huyen al tema del del verano, porque pues súper caliente, entonces a lo mejor pues no está tan agradable casarte en esa temporada, y a lo mejor irte un poquito más hacia el otoño, o o hacerlo ahorita en la primavera. Si te puedes casar este mismo año, estás en súper tiempo, este, y es y es un buen momento para para empezar a tomar como mil de decisiones de de la pues exactamente de qué de de qué hacer, ¿Verdad? Ok, entonces, ¿Cuál es la primera decisión para planear tu evento? Llámese boda, primera comunión, quince años, ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer a la en la fecha? Sí, por supuesto, hay que definir una fecha, y después de la fecha, o sea, la fecha hay que hay que decirla, si tenemos un cumpleaños, pues es obvio, ¿Verdad? Si yo cumplo ellos en mayo, pues no me voy a festejar en octubre, ¿Verdad? Porque pues ya, 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 ya los cuarenta años, pues ya se me van a sentir raros ahí, entonces tiene que, o sea, pues obviamente, si es si es un cumpleaños, pues definamos la fecha muy cercano o muy próxima, yo siempre recomiendo que sea un poquito antes porque lo disfrutas más que sea el si vas a festejar un cumpleaños de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, de quien tú quieras, de de tus hijos, pues es más padre festejarlo un poquito antes porque así los festejos continúan durante todos estos días, ¿Verdad? Hasta que pase la fecha de su cumpleaños. Y si es una, y si vas a hacer eventos como, por ejemplo, un bautizo, una primera comunión, una boda, o un quince años, por ejemplo, pues obviamente ahí uno puede tomar mayor libertad por diferentes situaciones, puedes decidirte porque sea el lugar que más te guste, y entonces si es el lugar que más te guste, entonces pues a lo mejor hay que acoplarnos un poquito como a la agenda que tengan disponible, ¿Verdad? Eso puede ser uno, dos, puede ser porque a lo mejor la música, el DJ, o el grupo que decidas contratar, el que más te guste, solo tenga ciertas fechas disponibles, bueno, pues entonces habrá que escoger este, esas fechas. Dime Isabel. ¿Qué hay de de esa tendencia que he escuchado? No sé si sea real porque tú eres el que trabaja realmente con los novios y con todos ellos, de ya no hacerlo en fin de semana. No solo porque te ahorras muchísimo dinero, sino porque también de alguna manera, pues, seleccionas, ¿No? Mucha gente no va a ir porque, ay, no, es en miércoles la boda. ¿Cómo que en miércoles? Entonces, los que quieren ir y tienen que estar, van a ir en miércoles, aunque lleguen crudos, salió siguiente a la al trabajo. Entonces, ¿Qué opinas de esto? Esto sí es factible, si te ahorras mucha lana, si está sucediendo o no es cierto. Mira, te ahorra, te puedes ahorrar algo, la verdad es que, por ejemplo, pues, por ejemplo, si vas a contratar un tema de un banquete, quizá te pueden hacer un pequeño descuento, un diez, un quince por ciento a lo mucho, pero en realidad, pues, hay ciertas cosas que son consumibles que no hay forma. Lo que sí, es que te abres un súper espectro de posibilidades, porque, pues, obviamente, lo que va a pasar un lunes, nadie se casa, ¿Verdad? O sea, un lunes no hay fiestas, un lunes, te vas a conseguir lo que tú quieras, en donde tú quieras, y, y, pues, sí, la verdad es el el término que se utiliza, que, por ejemplo, voy voy a utilizar este término que es cuando dices, este, pues, oye, los proveedores, por literal, consiguieron un súper precio, este, porque, pues, parece que se bajaron los chones, pues, sí, se los bajaron, porque, pues, un lunes, pues, bruto, ¿Verdad? O sea, hacer hacer un evento así. Claro. Sí se puede, nosotros, te voy a decir, más que entre semana o así, en el caso de las bodas en específico, como estás involucrando muchísima gente alrededor, ¿Verdad? Como quieres que participen todos, vaya toda tu gente, todas, todas tus personas, procuras hacerlo en fin de semana. Sí hemos hecho muchas bodas, por ejemplo, en viernes, por ejemplo, lo cual te te garantiza muchísimo más cosas, siempre los sábados son súper peleados. También se pueden hacer en domingo, lo cual no está nada mal hacerlo en domingo, este, y es más, si al día siguiente tienes un día feriado, si hay un puente, si hay alguna cosa, pues, está padrísimo, no pasa absolutamente nada que te cases en domingo, porque, pues, al día siguiente la gente puede sin problema alguno descansar y volver, ¿Verdad? crudear a gusto en su casa, y después irse a trabajar. Ok. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, ya escucho, elija la fecha, sea flexible, y ya sabe que hasta los chones se bajan los proveedores, y es entre semana. Exacto. Oye, ¿Qué seguiría Alain? ¿Qué es lo que sigue para aquellos recién comprometidos? Los recién comprometidos, váyanse en orden, primero lugar, definir una fecha, obviamente, decidir cuál va a ser el tipo de ceremonia que quieren hacer, no me voy a casar por esta religión, no me voy a casar por esta religión, voy a hacer solamente un evento civil, o no quiero un civil, o quiero una ceremonia simbólica, cualquier tipo de ceremonia que decides. Después de ahí, la tercera cosa, lo más importante, la música, si uno no tiene una música padre en su evento, prácticamente podría garantizar que todos los invitados van a estar sentados, hay que encontrar música que se identifique con uno mismo, no hay. Antes del banquete, antes de todo, la música. Claro, claro, después les vamos a comer, hay que primero, hay que primero asegurar que sea el tipo de fiesta que a nosotros se nos acomoda, ¿Verdad? Hay veces que que les gusta un poquito más este electrónico, un poquito más grupero, un poquito, lo que sea, lo que que los identifique y que sea lo que te une con los amigos. Después de ahí, escojamos banquete y foto y video, es bien importante. ¿Quién te va a estar retratando? Acuérdate que el día de tu boda, el día de ese evento tan especial, va a estar, vas a tener a un par de personas junto a ti y que hagas una buena conexión con esas personas, con los fotógrafos, con los videógrafos, es padrísimo, porque en realidad pues te sueltas, hay gente que se siente súper incómoda tomándose fotografías y le dicen voltea para la derecha, voltea para la izquierda y no te sientes a gusto, entonces es padre que tu fotógrafo, tu videógrafo, sientas como esa conexión o esa, es eso que sientas que que está padre. Después de ahí, cosa súper importante, hay que conseguir maquillaje y peinado para las mujeres, no vayas a quedar como payasa, es bien importante, es bien importante que sea, que sea tal cual el maquillista que más te guste, el que el que te deje divina, el que vayas y pruebes, hagas una prueba, nada de sorpresa a ver cómo me deja el día de mi boda, claro que no, después el esposo, el el futuro ni te reconoce, verdad, llegas con con unos ojos así, verdad, color azul, que nunca te los habían encontrado, entonces es es padre que puedas tener una prueba que 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 lo veas. Una vez que aseguras ese tipo de proveedores, córrele por el vestido, porque el vestido es algo que seguramente, o una de dos, o ya está listo, o puedes comprar. Oye, yo conozco muchas que primero agarran el vestido y luego andan pariendo chayotes porque ni lugar para hacer la boda tienen, y al novio se le raja, entonces. Van y compran vestido y ni novio tienen. Ni novio tienen, nada más vaya a tenerlo ahí. Es que yo te voy a decir una cosa, yo he tenido, yo he tenido novios que me contratan a mí, y la novia ni siquiera le han dado el anillo, a la a la niña ni siquiera le pasa por la mente, y ya le tenemos lugar, le tenemos iglesia, le tenemos. Pobre novio. Eso solo sucede en Monterrey, Nuevo León, Alain, o sea, no tiene anillo, no tiene novio, pero ya contrató al wedding planner. Oye, oye, aparte es padrísimo porque, tipo, llega, bueno, es padrísimo para nosotros porque súper rápido toman decisiones y así, pero yo no creo que para la para la mujer sea tan lindo que llegue el novio, se le inque, le diga, ¿te quieres casar conmigo? Sí, perfecto. Es el catorce de marzo, nos vamos a casar en tal lugar, en tal padre, tal, o sea, que, oye, ¿dónde está el sueño de ella? De compartir en pareja. Exacto. Pero ya es medio cliché eso del sueño de casarte, o todavía existe. Sí, sí tenemos algunos, la verdad, sí tenemos algunos, mira, sí te voy a decir una cosa, y eso te lo digo, fuera, fuera de la parte comercial y de la parte glamurosa y todo eso. Sí, realmente es un día muy especial en la vida de las personas y hay que darle como esa importancia, el milten matrimonio con una pareja, sí es un tema súper importante porque es una decisión bien importante de con quién quieres compartir tu tiempo, tus cosas, o sea, sí es una decisión que hay que pensar mucho, yo más que el tema de la ilusión de que si gran fiesta, no fiesta, no sé qué, lo que tú decidas, sí realmente creo que es algo que debe de cada quien tomar, tomar mucho en consideración, muchas cosas. Tú que estás casada, Isabel, perfectamente nos puede decir que realmente uno hace ciertas, o sea, hace ciertos análisis y dice, oye, realmente en las buenas y en las malas, ¿verdad? Voy a, puedo estar, puedo estar con esta persona. Sí, pero nadie se casa realmente sabiendo la realidad del, 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 del reto, ¿no? Creo que es, sí, pero bueno, no vamos a arruinar la matrimonio a nadie, ahí viene la sexóloga, precisamente para salvar matrimonios a continuación, ya se nos acaba tiempo, Alain. Yo te quiero hacer dos preguntas, pero rapidísimo. Número uno, ¿se siguen usando los recuerditos? O sea, ¿la gente se lleva un recuerdo de la boda o ya no? No, lo que sí siguen peleando es el centro de mesa. Ay, no. Creo que se lo llevan. Claro. Claro, o sea, o mí se llevan todas las flores que hay ahí. En Monterrey, ¿se llevan el centro de mesa a las señoras allá de las Lomas? Mira, yo te voy a decir una cosa, más que las señoras se los lleven, creo que las mismas mamás de los novios procuran que la gente se lo lleven, es una forma como de compartir un poquito eso. Pues también. De no tirarlo, ¿no? Porque también. Exacto, es un pecado la cantidad de flores que se tiran al bote de la basura, entonces, por favor, que se lo lleven a la casa. Ahí está, ya lo dijo el wedding planner, llévense el centro de mesa, señoras, ya lo autorizó. Claro, llévenselo. La base no, la base de Egeno, porque después no la cobran. Ah, OK. La base de Egeno. Sí. Oye, y por último, ¿a quién has casado? ¿Cuál es el récord de novios que hayas tenido de divorcio? O sea, la foda fue en sábado y a los dos meses ya se andaban divorciando. Eh, mira, que se hayan divorciado, la verdad, el promedio de divorcio ha sido el más próximo que tengo yo, es justo terminando la luna de miel. Regresaron de la luna de miel y dijeron, no es para nosotros. Después de haber invertido, ¿cuánto en la boda, Alain? Ya me quiero imaginar. No, pues los papás, la verdad, ahí es un tema del, pues los papás. Pues imagínate que le metió los millones al papá para la boda y llegó la hija de la luna de miel. No, siempre no, papá, eh, con este no. Sí. Y se enoja uno cuando cambian de carrera, ¿no? Imagínate. Que es algo útil para la vida. Ahora imagínate con el matrimonio. Pero sí te tengo que decir una cosa, Isabel. Vean las señales, o sea, a usted que nos está oyendo, vean las señales en su noviazgo. Si ves ciertos fotos rojos, te lo juro que vale la pena decir, me espero un poquito, oye, vamos a aplazar un poquito la boda, vamos a conocerlos un poquito más. Viajen, señoras, dejen que sus hijas viajen con los novios, que se den cuenta, que se que se conozcan realmente. La próxima semana vamos a platicar de eso. Ok. Te voy a contar un chorro de cosas. Tengo unas historias que te vas a atacar. Ya estás. Y te las voy a contar la próxima semana. Redes sociales Alain, por favor. Alain punto Garrés, me encuentran en Instagram, en Facebook, en lo que ustedes quieran, este, y van a van a ver bodas maravillosas y eventos gigantes que hacemos. Alain punto Garrés en redes sociales. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo.